¡Gracias por ver el video! 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 rogado Diego glorioso por toda la cristiandad rogado Diego glorioso por toda la cristiandad rogado Diego glorioso por toda la cristiandad Gracias. 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 Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres, gloria a Dios en el cielo, en En la tierra pasan los hombres, te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor, por tu inmensa gloria, gloria a Dios en el cielo. En la tierra pasan los hombres, gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres, que solo tú eres el cordero, el que quita el pecado del mundo, en piedad en nosotros Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres, gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres, solo tú eres santo, solo tú Señor. Con el estrés y por la luz, en la gloria de Dios Padre amén. Oremos, Dios omnipotente, misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios. En las lecturas de hoy, escucharemos la invitación a estar atentos a las exigencias de la fe y a la obra con sabiduría y prudencia, confiando siempre en la venida del Señor y así poder participar del banquete eterno. Escuchemos con atención. Gracias. El que madruga por ella no se fatigará, porque la hallará sentada a su puerta. Darle la primacia en los pensamientos es prudencia consumada. Quien por ella se desvela, pronto se verá libre de preocupaciones. A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos por los caminos. Se les aparece benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora. Como el suelo reseco, añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que le decimos como palabras del Señor es esto. Que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo, resucitarán primero, después nosotros, los que quedemos vivos. Seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con él. Consuélense, pues unos a otros, con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es semejante a aquellas diez jóvenes Que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras Las descuidadas llevaron sus lámparas pero no llevaron aceite para llenarla de nuevo Las previsoras en cambio llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara Como el esposo tardaba les entró sueño a todas y se durmieron A medianoche se oyó un grito Ya viene el esposo salgan a su encuentro Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas Y la descuidadas dijeron a las previsoras Denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando Las previsoras les contestaron No porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras Vaya mejor a donde lo venden y cómprenlo Mientras aquellas iban a comprarlo Llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas Y se cerró la puerta Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron Señor, Señor, ábrenos Pero él les respondió Yo les aseguro que no las conozco Estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora Mis hermanos, esta es palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Nos sentamos un momento, por favor ¿Cuál sería la idea de este domingo? Estar preparados Estar despiertos Hay un pasaje bíblico que también complementa Este pasaje Si un padre supiera que por un boquete de su casa Va a entrar el ladrón Pues estaría vigilante, estaría atento Para que el ladrón no vaya a entrar por allá Hay que estar preparados Preparados para Dios Cuando Él venga a nuestro encuentro Otro pasaje bíblico decía también al final ¿No? ¿Será que encuentre a alguien atento? ¿Será que encuentre a alguien? Aguardando cuando llegue el Señor Prepararnos Significa Que cuando Dios venga a pedirnos cuentas Que nosotros podamos entregarle Buenas cuentas de nuestra vida Prepararnos En algún momento Suelo decir en las Ezequias Que hay que estar preparados para morir Pero sobre todo Para ver morir Nadie tiene comprada la vida Nadie nos asegura que mañana nos volvamos Nos vamos a volver a encontrar Hay que prepararse Hay que prepararse para encontrarse con Dios O para ver que otros Es de prepararnos Es de prepararnos Es de disponer el corazón para Dios Abrir El corazón A la luz de Dios Abrir nuestros ojos A la presencia de Dios A la presencia de Dios En el hermano ¿Qué significa hoy para nosotros Este pasaje Que tenemos que tener Aceite de reserva Porque no sabemos A qué hora va a venir el Señor ¿Cuál es tu aceite de reserva? Hay que rellenar otra vez la lámpara Hay que rellenar otra vez nuestra vida Mientras estamos Tenemos que esforzarnos Para seguir ganándonos el cielo Tenemos que esforzarnos Para seguir agradando a Dios Y siempre va a ser a través del hermano A través del prójimo En vida hermano En vida En verdad que la vida es corta La vida no está comprada Y nadie sabe Si va a ver La luz del día De mañana Solamente Dios Por eso La invitación para cada uno de nosotros No dejes para mañana Lo que hay que hacer hoy Hay muchas cosas Que nosotros vamos Posponiendo Y podemos pensarlo En la En el que hacer De la casa ¿No? Quien lava trastes Dice pues ya cenamos Mejor lo hago mañana ¿No? Quien lava ropa Ya se nubló Ya se nubló Mejor lo hago mañana Y comenzamos A posponer cosas Y hablamos de cosas cotidianas Y hablamos de las cosas de casa Pero también comenzamos a posponer las visitas De nuestros seres queridos ¿No? Quizás hoy ya no se puede hacer con tanta asiduidad Con tanta continuidad Pero cuantas veces Hemos postergado La visita O la llamada Hoy en día Es videollamada ¿No? Cuando comenzó la contingencia Dice la videollamada Mi papá Pero el teléfono Lo tenía pegado en su oreja Y preferí mejor hablarle después Porque no sabía Que me estaba viendo Pero detalles Gestos Gestos que Que hagan sentir a la otra persona Viva para ti Que triste es Tantos abuelos arrumbados Tantos papás olvidados ¿No? Es en vida En vida es lo que tenemos que hacer nosotros De manera especial Para agradar a Dios ¿Cómo nos preparamos para Dios? Amando a nuestro semejante Amando al prójimo Nos preparamos para Dios Nos preparamos para Él de manera De manera especial Hay que estar atentos Hay que estar despiertos Entre anécdotas que se cuentan Se habla de un hombre que había Acordado con Dios Una cita en su casa Y él esperaba que llegue el Señor Y así llegó un muchacho Que entró por su ventana Quería un pedazo de pan Y lo sacó Y así llegó una persona Este Pidiéndole un favor Y la despidió Y la despidió porque esperaba a Jesús Y así llegó una tercera persona Y al llegar la noche Pues para Él Jesús no llegó Y Jesús le dijo Tres veces Llegué a tu casa Y la tres veces Y la tres veces Me sacaste Tenemos que estar atentos Que el cansancio Que el odio El resentimiento No nuble en nuestra vista Y que nos ayude el Señor Ver más allá De puro resentimiento De puro rencor De puro odio Ver mucho más allá Aquí están preparados En algún momento De nuestra vida Quizás hemos escuchado Si supieras tú Que hoy vas a morir ¿Qué es lo que harías? Si supieras que hoy Te vas a petatear ¿Qué es lo que tú harías Con el tiempo que te queda? Algunos dicen Pues voy a ver a mi familia Otro le pido perdón A esta persona ¿No? Y tenemos que esperar Para estar postrados Y tenemos que esperar Que algo nos pase Para que reaccionemos Y lo hagamos ¿No? No esperes estar postrado Para pedir perdón No esperes estar postrado Para mandar a buscar A tus seres queridos ¿No? Porque son historias Que conocemos Y lo sabemos Hay gente que dice Es que no ha llegado El hijo padre Es en vida Es en vida Es en vida Donde nosotros Tenemos que demostrar Nuestro amor Al otro Prepárate Prepárate para morir Prepárate para ver Adelantarse A otra persona No sabemos No sabemos cuándo Va a llegar El momento De la otra persona No estés esperando Señales Que ella Esté dando Para que tú Entiendas Que necesita Necesita de ti Acércate Llámala Si es con tu hermano De familia Si tienes algún Roce con él Hazle una llamada Mándale algún Un mensaje Quizás ya conocemos A nuestra familia Sabemos quién va a contestar Sabemos quién no va a contestar Pero tú no te quedes con las ganas De hacer esto por el otro Cuántas familias están distanciadas Cuántas hermanos están separados A causa de un bien material Y lo más triste es verlos llorar Ante el féretro del hermano Ante el féretro del papá Ya para qué lo lloras Y lo digo con respeto Porque todo esto lo podemos solucionar Ahora que estamos vivos Todo esto Lo podemos resolver Si acortamos nuestra distancia Perdonándonos Eso es prepararse para Dios Que en verdad yo te digo Que cuando alguien descansa De tu familia Y tú le dices todo Vas a llorarlo Pero el llanto no va a ser De arrepentimiento El llanto no va a ser De remordimiento El llanto va a ser Del corazón El llanto va a ser Porque se tenía que ir Y te duele Mucha gente Mucha gente queda Con remordimiento Con cargo de conciencia Porque no le pidió perdón Porque no pudo visitarlo Cuando pudo Hay que prepararnos Hay que vivir felices Hay que vivir contentos Hay que vivir contentos Con los otros Hay que vivir alegres Con Dios Pero que tú no estés andando Porque sigues Molesto con el hermano No, busca tu felicidad Busca tu alegría interior Con Dios Vive perdonando Al final Al final en verdad Te digo El que se hace bien Es uno mismo Además de que hacemos El bien a otros El hecho que tú vivas Perdonando El hecho que tú vivas Haciéndote Haciendo el bien Te hace sentir bien Esa es la invitación Que yo les hago Tenemos que mantener Las lámparas encendidas Tenemos que mantener Nuestras lámparas Llenas de aceite Llena de ese aceite Que es de Dios Tu matrimonio Tu trabajo Tu familia Todo lo que hagas Hay que estar preparados Que el Señor No te sorprenda No tanto a ti Sino con un tercero Que tú amas Y quieres Que de corazón Nosotros estemos en paz Con Dios Y con nuestros semejantes Vamos a continuar Nuestra misa Hay que estar preparados Hay que estar despiertos Para que cuando el Señor Llegue Nos encuentre ya listos Para Él Pidámosle a Él En oración Que abra nuestro corazón A su luz Y que nuestros ojos Los abra A su presencia A través del hermano A través del prójimo Nos ponemos de pie Por favor Renuncian ustedes A Satanás Renuncian a todas Sus obras Renuncian a todas Sus seducciones Sí, renuncio Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Sí, creo Creen en Jesucristo Su Hijo único Señor nuestro Que nació de la Virgen María Padeció Murió por nosotros Resucitó Y está sentado A la derecha En la vida del Padre Y creen en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de los muertos Y en la vida eterna Sí, creo Después de cada petición Vamos a responder Jesús Sabiduría de Dios Escúchanos Jesús Sabiduría de Dios Escúchanos Por tu iglesia Señor Para que le des fuerza Y llegue a comprender Plenamente La misión Que le has dado Para que pueda mostrar A la humanidad Cuánto le amas Oremos Por los gobernantes De nuestra patria Para que tengan El valor de trabajar A favor de los pobres Marginados Inmigrantes Y desempleados De nuestro país De manera Que contribuyan A mejorar La sociedad Oremos Por quienes Padecen De alguna Secuela O daño A causa Del COVID-19 Por quienes Han sufrido Por los desastres Naturales En esta temporada Para que encuentren En los cristianos Católicos Un signo De tu amor Oremos Por los equipos Coordinadores De los centros Pastorales Para que sigan Sirviendo a la comunidad Parroquial Con generosidad Y descubren el valor Y descubran el valor De la solidaridad Cristiana En medio de la crisis Que vivimos Oremos Por nosotros En Estados Unidos En las tinieblas En las tinieblas Del error Y la incredulidad Incredulidad Sino que guiados Por tu sabiduría Hagamos presente Tu reino En nuestras comunidades En nuestras comunidades Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Nos sentamos Y presentamos Nuestra ofrenda Esto que te doy Es vino y pan Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi caminar Toma mi vida Toma mi vida Volta en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Amén, Señor, renuévame, límpiame y sálvame, límpiame y sálvame. Amén, Señor, renuévame y sálvame. Amén, Señor, renuévame y sálvame, límpiame y sálvame. Amén, Señor, renuévame y sálvame, límpiame y sálvame. Amén, Señor, renuévame y sálvame. Amén, Señor, renuévame y sálvame. Santo, sálvame y sálvame. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Amén, Señor, renuévame y sálvame y sálvame y sálvame. Porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Amén, Señor, renuévame y sálvame y sálvame y sálvame y sálvame y sálvame. Amén, Señor, renuévame y sálvame y sálvame. Amén, Señor, renuévame y sálvame. Lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos. Te pedimos, Señor, por el eterno descanso de Marcial, Rubén Vaqueiro, Don Epifanio Espinosa, 17 meses de fallecido, Lucas Aguilar, 34 años de fallecido, Lady Pastora Pérez Echeverría, 9 meses, Elías Vivas Quiñones, Ariel Bojorquez, que ha cumplido un año de fallecido, Manuel Gómez Ávila, Pastora, Lázara, José Dolores, Nicolás, Adriana, Angelita Suárez, Aida Leidy González, Lupita García, Marta García, Manzanero, Oscar Palma, Pedro Farfán, José Edgar Pérez Navarro, Jesús Abraham Sierra y Estrella, Rolando Cortés, Víctor Cuevas, Nereida Baños, Kevin Sosa, Susana Chalé, Román Sosa, Josefina Cuevas, Javier Cuevas, Don Epifanio Espinosa, Leticia Guadalupe Interián Camal, Don Alfonso Rodríguez, Susi Herrera, Ricardo Martín López, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, que misericordia de todos nosotros, estamos ofreciendo la misa por la salud de Ada Aguilar, de Valentín Que, de Mancona Salazar, Patricia Castillo, Yasmín Amaro, por las familias Vivas Aguilar, Segovia, Quintal Suárez, Nájera García, Segura Quintal, Ramírez González, Farfán García, Cuevas Baños, Pérez Hernández, Concha Bastarrachea, por la familia Centella, Paredes Rodríguez, Campos Arguelles, Espada Cervantes, Ortegón Cuevas, Estrada Palma, Canto Alcocer, Estrada González, y Estrada Méndez, por los profesionales de la salud, por quienes han sido contagiados de este virus, por quien ha perdido un ser querido en esta pandemia, por las personas que están sufriendo los estragos del clima del tiempo, en Villahermosa, en Tacotalpa, por cada uno de nosotros, para que no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, sobre todo en relación a otras personas, acercarnos a ellas, hacerles alguna llamada, algo que las haga sentir, que las tenemos en cuenta, algo que las haga sentir, nuestro perdón a veces. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Juan Bautista, San Lleguito de Alcalá, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Todos juntos como hermanos, rezamos la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, como familia, nos damos un saludo de paz. La paz del Señor. La paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy tímida. Señor, no soy tímida. No tengas mi palabra, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bendación. 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 El Señor nos invita allá con amor Su cuerpo a comunicar, ya no es vino, ya no es pan Cristo mismo se nos da, aleluya, aleluya, aleluya Acercarse a comunicar, es acercarse al Señor Y de su cena pascual, tiene participación Aleluya, 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 aleluya El Señor nos invita allá con amor Su cuerpo a comunicar, ya no es vino, ya no es pan Cristo mismo se nos da, aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Oremos Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias Señor E imploramos tu misericordia Para que por la efusión de tu espíritu Cuya eficacia celestial recibimos Nos concedas perseverar en la gracia de la verdad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Por Jesucristo nuestro Señor Amén Nos sentamos un momento por favor Seguimos con los domenarios dedicados a San Dieguito El otro dieguito Es el del retablo Si ustedes ven un espacio Es el del retablo Y creo que nos había bajado Y ahora Pues que tuvimos la bajada Pues hicimos el El gesto de Tenerlo también Para que sea festejado El día 13 que es viernes Es la misa de fiesta de San Dieguito La misa de costumbre de 7 de la mañana Vamos a tener las mañanitas a las 6 de la mañana Y a las 7 de la mañana es la misa tradicional Esa misa tradicional va a ser a puerta cerrada Estamos cuidando los protocolos y por la contingencia Pues quizás hay gente que pueda comprender Que no debe de venir Y buscar las multitudes Pero quizás hay otras personas Que por el amor que le tienen Van a venir Entonces tenemos que cuidar Este La sana distancia Y tenemos que respetar los protocolos Esa misa de 7 de la mañana va a ser a puerta cerrada Pero vamos a tener otras misas 9 de la mañana 11 de la mañana 5 de la tarde Y 7 de la noche De tal manera que puedan venir Y podamos estar como estamos En esta misa Todos así muy holgados Y pues es la invitación siempre A guardar la sana distancia Pero que al mismo tiempo Queremos mantener abierta la iglesia Todo el día Es decir no la vamos a cerrar Una vez que se abra a las 8 de la mañana Se va a cerrar pues hasta las 8 de la noche De tal manera que en el transcurso del día Podamos venir a visitar a San Dieguito Y venerar al Santo Custodio El día 20 de noviembre Viernes A las 3 de la tarde 3 de la tarde Tendríamos la procesión Con el Santo Custodio En toda la ciudad Es el Custodio de Tecash De la ciudad de Tecash Y vamos a visitar Algunos lugares principales Pero lo que yo considero De suma importancia En nuestra ciudad Es el hospital El cementerio Y el penal Donde De alguna u otra manera Verá hay gente De esta ciudad Y que necesita De nuestra oración Esos son los festejos De San Dieguito La rifa que tuvimos A beneficio del A beneficio del sonido Porque para allá Se destinó el dinero Recaudamos con toda la rifa 78 mil 200 pesos Que es lo que inmediatamente Deposite a la empresa A la que le debemos Teníamos una Tenemos una alcancía especial De donativos Para el sonido Que es la que está Donde están las secretarias Y ahí Logramos juntar Como cuatro mil Y tanto No me acuerdo De los Pero pues Todo eso Se lo reporta A ustedes Para que sepan En qué estamos Utilizando lo que tú Le das A la iglesia Una persona También nos dio Un donativo Y va a pagar Una bocina Una bocina Cuesta 12 mil pesos De esas grandotas Que ven 12 mil pesos Cuesta Cada bocina Y le agradezco Su generosidad Mesa Me va a estar dando Algo para Pagar una Una bocina Que agradezco A Dios Y agradezco En verdad Su generosidad La alborada Que tuvimos También Que fue virtual Este Algunas personas Quedaron satisfechas Otras quizás No tanto Porque se acabó Todo Pero era Primera vez Que hacíamos Algo así En lo virtual ¿No? Y probamos Y gracias a Dios Pues funcionó Para la iglesia Que es un ingreso Que tuvimos De 18 mil 800 Y tanto Si no me equivoco Y ese dinero Que ingresó Es el que nos está sirviendo Para las mejoras De la iglesia Estamos rescatando El segundo piso Pero además Todo lo que ustedes Están viendo Aquí mismo Dentro de la iglesia La iluminación Los techos pintados Porque estuvo cerrada Y la humedad Pues le llegó A los techos Agradezco La generosidad De todas las personas De esta parroquia Y quienes nos siguen En redes sociales También Que son de varios lugares Y que también Nos apoyaron Para Para esta iglesia Agradezco a Dios Les agradezco Su generosidad Y pues No quito el dedo Del renglón Sigamos ayudando A la iglesia Durante más de seis meses Estuvo cerrada Y este Y si necesita Debemos sostener Tenemos empleados Pero además Ese edificio No diario Pide algo Pero algo Hay que repararle Durante la semana Y pues Lo que ustedes nos den Quizás para ti Es poco lo que das Para nosotros Es de gran ayuda Y suma A lo que estamos Haciendo Así que No te de pena Lo que tengas que dar Da lo que sea Lo mínimo Da lo mínimo Pero es de gran Es de gran ayuda Y de esta manera Pues en verdad Ayudamos a la iglesia Que en estos tiempos Lo necesita Y pues Les invito A celebrar A San Dieguito Desde casa Si hay vaquería Hay vaquería Pero solamente Va Se va a transmitir A través de la página Del municipio Donde nosotros Nos vamos a A colgar Pero pues Si tienes ganas De bailar Arma el festejo En tu casa Tú y tu pareja Nada más No que hagas Pachanga Allá en tu casa Porque Si no Nada estamos haciendo ¿No? Y la insistencia Es esto ¿No? Este En cuidarnos Y cuida tú A los demás Estamos yendo bien Como Como Estado Estamos yendo bien Hay menos contagiados Tristemente Menos fallecidos Pero si nosotros Bajamos la guardia Yo lo digo Son de broma ¿No? No nos va a cargar El payaso Nos van a cargar Los enfermeros ¿No? Yo lo digo Son de broma Pero ahí va la verdad Tenemos que cuidarnos Y tenemos que cuidar A otras personas ¿No? Son festejos Son fiestas Hago una crítica Hago una crítica Constructiva ¿No? La gente No viene a la iglesia Pero si se va A las fiestas ¿No? La gente no viene A la iglesia Pero ahí se van A las fiestas Ambos lugares Ambos lugares Representan Cierta inseguridad Para los contagios Aunque yo digo Que las iglesias Y los templos Están sanitizados Y estamos cuidando Todas las medidas A diferencia De las fiestas Que de repente Se rompe Todo protocolo Una crítica Constructiva Para quienes Este No están viniendo A la iglesia Pero si están yendo A otros lugares Vamos a cuidarnos Y en esta fiesta Vamos a A respetar Todas las indicaciones Que nos dan Las autoridades También Decíamos Desde que iniciamos Es una manera Distinta De festejar A San Dieguito Pero creo que Con la misma fe Y con la misma Con la misma Con la misma Devoción A eso yo los invito Que lo sigan haciendo Con esta misma Con esta misma fe Con esta misma Devoción Nos ponemos de pie Hagamos oración Por nuestros hermanos Que viven En Estados Unidos Por las elecciones Que han tenido Para que Oficialmente Pues elija Salga ya El nombre Del nuevo presidente Yo como el presidente De la república Todavía no No damos felicitaciones Aquí Hasta que sea algo Oficial Pero creo que El que es El que están Promoviendo Diciendo Diciendo que ha ganado Yo bailo Este Decía algo muy cierto Unir No dividir Unir No dividir No Y creo que es válido Para quienes viven allá Este Quienes eligieron O votaron Por distintos Al final Al final hay que pensar En el bien común En el bien del país Y en el bien de la comunidad Donde ustedes están viviendo Actualmente El señor El señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Amor Que es padre Hijo Y espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sus familias Sus casas Y sus trabajos Y permanezca Para siempre Amén En la alegría De nuestro señor Jesucristo Pueden ir En paz Demos gracias Que tengan un buen día Un buen inicio de semana Que Dios les siga bendiciendo Igualmente Semillas al viento Los inmigrantes Sueños en fronteas Donde ustedes Gracias por ver el video. 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 Gracias.